¿Qué es la Semana de Chircano? Bueno, la Semana de Chircano es una iniciativa que surge hace 10 años, estamos cumpliendo precisamente el décimo aniversario. Surge como una propuesta para posicionar el pisco en el nicho de mercado que le corresponde, que es el nicho del mercado de los productos premium. Lo que habíamos detectado con quienes empezamos la campaña y desde mi perspectiva como comunicador, comunicador estratégico, fue que el pisco estaba siendo comunicado de una manera equivocada, estaba siendo comunicado como un producto, digamos, corriente, ¿no? Veíamos nosotros algunas acciones de difusión del pisco en el que se le exponía a condiciones que no eran las más favorables para resaltar las cualidades que tiene como una bebida realmente premium. Entonces, ahí es que pensamos en un apoyo, algún elemento que nos permitiera cumplirlos con los propósitos que nos habíamos propuesto. Habíamos pensado en, primero, impulsar el consumo per cápita de pisco, darle una fuerza, pero que no solamente se consuma más pisco, sino que además se consumiera mejor pisco. Entonces, un segundo objetivo fue impulsar la cultura pisquera, el consumo de piscos de calidad, y en tercer lugar, que el pisco pudiera integrarse a la cadena gastronómica. Estábamos viviendo el boom de la gastronomía peruana y era inconcebible que el pisco estuviera fuera de la fiesta. Bueno, han sido cambios muy interesantes. Desde la primera edición, algo que consideramos que no fue casual, fue que después de aproximadamente una década, tras lanzarse el día del pisco Sour, una década el consumo interno de pisco estuvo estancado, llegó a un techo del que no podía subir, pero el año que nosotros lanzamos la Semana de Chilcano, se produjo un salto en el consumo interno del 15,65%, que es un salto muy significativo, y a partir de esa oportunidad, el consumo interno de pisco ha venido creciendo en un ritmo de entre 5 y 7% anual, que ha tenido un nuevo pico entre el año 2017 y 2018, con otro 15% de aumento en el consumo. De esto resulta que entre lo que encontramos nosotros en el mercado, en el año 2010, incluso antes, 2009, 2008, cuando fuimos preparando el proyecto o creando la idea, y lo que vemos hoy en el mercado de pisco, a nivel de mayor consumo, se ha duplicado el consumo interno. Creemos que la Semana de Chilcano tiene, no se va a llevar todos los labros, pero creemos que tiene una enorme importancia en esto, porque ya lo habíamos previsto, habíamos visto que el Chilcano es un cóctel que permite un más largo aliento, digamos, nosotros nos tomamos un pisco sour, dos, y ya, ¿no? Si no, estamos un poco ya complicados. En cambio, con el Chilcano podemos tomar uno, otro, refrescarnos, y es un cóctel que tiene más largo aliento, por lo tanto, permite que el consumo crezca más, no necesitamos a alguien experto que esté siempre en la casa, el que sabía preparar el pisco sour, sino que el Chilcano nos lo preparamos nosotros mismos, y más que menos, ¿no? En todo el Perú hay ginger ale, entonces, es un producto, es un cóctel, que permite, ha permitido conseguir este logro, pero no ha sido lo único que hemos visto cambiar a lo largo de la semana del Chilcano, cuando empezamos la campaña, recuerdo mucho que recorríamos los restaurantes, en mi condición de periodista gastronómico, recorriamos los restaurantes, y siempre revisábamos la carta para ver cómo estábamos con el tema del Chilcano, y lo que encontrábamos era una variedad de pisco sour, ¿no? En la mayor parte de cartas, pero en lo que respecta al Chilcano, no lo encontrábamos, o lo encontrábamos ahí en un rincón refundido en la carta, en el último lugar, como alguna opción, por si algún viejito, ¿no? De la familia se acordase de esta antigüaya, y por ahí para verlo, pero a partir de la semana del Chilcano, empezamos a ver que los chilcanos comienzan a tomar protagonismo, en el sector gastronómico, y eso también nos alegró, porque es parte de nuestro objetivo que se integra a la cadena gastronómica, está plenamente integrado el pisco a través del Chilcano, hoy los más grandes restaurantes, estamos hablando de restaurantes como Central, estamos hablando de restaurantes como Maido, tienen como protagonistas de su coctelería al Chilcano, cuando hablamos de coctelería pisquera, en estos restaurantes del Chilcano está brillando espléndido, restaurantes como Astrid y Gastón, se lanzaron incluso a innovaciones un poco más audaces, como por ejemplo, seguir algo que habíamos propuesto en nuestra edición 2014, Conoce el Pisco, Conoce el Perú, las variedades, siempre estuvimos difundiendo el tema de las variedades de uva de pisco, y Astrid y Gastón abrió con una carta de chilcanos, con las distintas variedades piqueras, antes era una religión decir que solamente el quebranta, entonces hubo un cambio también en los hábitos de consumo, no solamente para consumir más, sino consumir el propio canal Oreca, incorpora el Chilcano, se da cuenta que es una herramienta estupenda, luego, algo que también ha sido de mucha satisfacción para nosotros, ha sido el cambio también en cuanto a las marcas y las calidades de pisco, que se han ido integrando a la oferta gastronómica, y a la oferta del canal Oreca en general, es decir, hoteles, restaurantes, bares, cafés, y todos los establecimientos que expenden bebidas, se han ido incorporando cada vez mejores piscos, marcas que antes era impensable encontrarlas en un bar, que solamente la encontramos si nos íbamos pues a Ica, a Barequipa, o a alguna guaná, o a cualquiera de las cinco regiones pisceras, íbamos a encontrar estas botellas, pero no, ahora las podemos encontrar nosotros en la mayor parte de los bares y restaurantes, no siempre es el llamado pisco de la casa, no sé si es el pisco protagonista, pero están, ya están ahí exponiéndose, ya están luciéndose, y ya el consumidor a su vez, ya empieza a pedir, es un poquito más exigente el día de hoy, ahora ya empieza a pedir la variedad que le gusta, empieza a pedir el tipo de pisco que le gusta, ya dice, no, por favor, no me ponga jarabe de goma, no me ponga jugo de limón, pónmelo así, pónmelo de este otro modo, entonces, eso, creemos que se lo debemos al chilcano, ¿no? El chilcano es un cóctel noble, que ha cumplido más de 100 años, en la cultura piscera de nuestro país, de modo que le debemos mucho en esta tarea también de culturización del consumidor peruano, y también del consumidor en el extranjero, porque todavía no se ha explotado lo suficiente, pero ya nosotros con la semana de chilcano vamos a tener unas novedades muy interesantes, al respecto no se ha explotado lo suficiente el rol comunicador, el rol marquetero, el rol que tiene el chilcano, o que puede tener el chilcano, para la comunicación del pisco en los nichos de mercado premium en el mundo, y ahí hay una tarea todavía pendiente, que la semana de chilcano también está dispuesta a enfrentar. Creo que quien nos ha dado ejemplos acerca de cómo difundir la cultura de la bebida, ha sido el vino, en el país, yo recuerdo, empecé a merodear el mundo del vino alrededor del año 2000, y en ese entonces nosotros que encontramos en los supermercados, encontramos una selección de vinos muy limitada, con una distinción apenas entre vino blanco y vino tinto, eso era todo lo que un peruano promedio podía distinguir, pero hoy vemos nosotros que eso ha cambiado, el consumidor peruano hoy, si ya se pide una cepa, no me gustan tanto los vinos argentinos, me gustan más los chilenos, o los españoles, o por ahí un italiano, y vienen vinos de Portugal, y vienen vinos de Australia, se diversifica la oferta, hay una labor de educación, porque es importante educar al consumidor. En el tema del pisco, esto es doblemente importante, por una razón, el pisco es una denominación de origen, una denominación de origen es una categoría de producto, producto que está en el pináculo, está en la cima de las categorías de productos en el mundo, cuando nosotros hablamos de una denominación de origen, hablamos del champán, cuando hablamos de una denominación de origen, hablamos del parmigiano rellano, o parmesano, como le conocemos nosotros, pero el que se hace parma y rella en Italia, entonces cuando hablamos de denominación de origen, estamos hablando nosotros de un producto, que debe garantizar, tanto al consumidor, como al productor, que no van a aparecer competidores desleales, que no van a aparecer en el mercado, aquellos que se hacen llamar como tales, pero no lo son, no ofrecen la calidad, no ofrecen los estándares que se espera de un producto con denominación de origen, por algo ha sido reconocido como tal, entonces, en el caso del pisco, la labor de educación es muy importante, porque lamentablemente no contamos con una regulación efectiva, que es, digamos, también no lo atribuiríamos solamente en el caso del pisco, no es una realidad que vivimos en el país, vivimos la realidad de que la materia regulatoria no funciona en nuestro país, lamentablemente, de modo que no nos podemos quedar de brazos cruzados, y dejar que nuestro buen pisco sea maltratado, y sea falsificado, y suplantado por productos que no ofrecen las características que este producto premium debe garantizar para el consumidor, entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la educación, el camino es que el consumidor sepa distinguir, primero, entre los tipos de pisco, que sepa distinguir, porque muchos piensan, digamos, por ejemplo, que solo existe una uva, la uva quebranta, y no conocen otra realidad sobre el pisco, entonces, esto que parece tan exquisito, digamos, tiene sus consecuencias, porque la riqueza del pisco está en su variedad, y mientras menos conoce el consumidor cuántas uvas hay, menos las consume, y si las consume menos, el productor las produce menos, y llegará un momento en que éstas desaparezcan, y entonces perderemos parte de la riqueza de lo que significa el pisco, entonces, es importante la educación, saber las variedades, los tipos, saber los tipos de uvas, saber cuándo un pisco está bien elaborado y cuándo no, como conocen, por ejemplo, nuestros hermanos mexicanos, al hablar de un tequila o de un mezcal, que pueden reconocer sus calidades, esta es la labor que nosotros realizamos, el marketing también tiene una función social, y creo que la Semana de Chilcano la está cumpliendo, bueno, las marcas fisqueras, tenemos nosotros varios circuitos para conseguirlas, ¿no? Sucede lo mismo que en otras bebidas, ¿no? En los canales, digamos, de supermercados, el canal retail, normalmente nosotros encontramos los productos más genéricos, más, digamos, de una difusión más amplia y también de una gama de precios que es la más accesible, ¿no? Ahora, aquí hay que puntualizar, lamentablemente eso, en el tema del pisco, si es complicado, un vino, nosotros cuando hablamos de la producción de un vino, hablamos del uso de aproximadamente un kilo y pico de uva, para obtener una botella de 750 mililitros de vino, un kilo de uva frente a los 6 u 8 kilos que demanda un litro de pisco, de modo que tendríamos que esperar que por lo menos el precio de un pisco que se precie de tal, tendría que estar por lo menos unas 4 o 5 veces por sobre el precio del vino más barato, cosa que no ocurre, a veces los precios del vino más barato y del pisco más barato se acercan, entonces no tiene sentido, no tiene razón de ser, ahí hay algo que no está bien, definitivamente, pero ese es un canal en el que nosotros conseguimos y ahí quizá el precio nos ayude un poco a tomar decisiones, a tomar distinciones porque hay precios que son insostenibles para un producto que dice llamarse pisco, ya Indecopy realizó hace algunos años un estudio económico en el cual llegó a determinar que el precio de costo, solo costo de la producción de un litro de pisco, únicamente el producto, el proceso, la botella y la etiqueta más barata no podía bajar de 20 soles, entonces de dónde encontramos nosotros en el canal Horeca piscos de 25, de 30, de 15, eso ya nos da un indicio, pero tenemos otros circuitos, los establecimientos especializados, hay muchas tiendas, muchas licorerías que tienen convenios directos con productores de pisco, por ejemplo, sin aquí querer hacer ningún cherry, sino porque no tengo ningún vínculo con ellos, pero me parece interesante, por ejemplo, que Armendariz haya acogido a Don Amadeo, que es uno de los grandes piscos del país, que no tiene espacio en los circuitos del canal Horeca, porque resulta muy caro, muy oneroso para ellos estar ahí, porque los tiempos de pago y todas estas cosas que se manejan dentro de supermercados, es muy complicado, no tienen la espalda para ellos, entonces podemos conseguir en este circuito, pero hay un elemento que es muy interesante, y que yo creo que ahí apunta gran parte también de la predica de la Semana de Chilcano en adelante, y creo que la difusión del pisco, que es el piscoturismo, los peruanos tenemos que aprender a visitar nuestras zonas pisqueras, tenemos pisco desde Pativilca al norte, donde podemos tomarnos un pisco maravilloso en Huacho, con una salchicha huachana, un desayuno de esos huachanos, ¿por qué no? y visitar pues toda esta zona costera que es tan linda, bajando por Guaral, viniendo acá a Lima, aquí nomás en Mala, Aspitia, San Antonio, Santa Cruz de Flores, Luna Guanapa, Carán Zúñiga, Chincha, Ica, Nazca, nos vamos a Arequipa, Carabellí, todo el Valle de Maje, la irrigación de Maje, la Pampa de la Joya, tenemos ahí en Santa Rita de Caigüas, tenemos nosotros en Moquegua, todo el precioso Valle Moquehuano, Tacna, tenemos zonas para visitar, zonas pisqueras, muchas de ellas con vestigios coloniales, bodegas, como la del señor Coco Extremadura, ahí en Maje, que tiene pues tinaja del año 1600, ¿no? Entonces son cosas que nos permiten acercarnos al pisco, conocer el Perú, divertirnos, culturizarnos, disfrutar, y llevarnos botellas de pisco de gran calidad, a precios buenísimos, ¿no? Con lo cual vamos contribuyendo con la industria pisquera, este es un asunto del piscoturismo, que con la Semana de Chilcano hemos tratado de impulsar, pero vamos piano piano. Amigos, los invito a que disfruten de la Semana de Chilcano, 11 al 17 de enero, en todo el Perú, llega la fiesta pisquera que todo el Perú celebra, la Semana de Chilcano, ¿cómo lo vas a disfrutar? Vas a nuestra página web, www.semanadechilcano.com y ahí vas a encontrar una serie de rutas, que tú puedes disfrutar con diferentes tipos de piscos, diferentes regiones, diferentes preparaciones, y diferentes ofertas y promociones. Puedes ir a nuestra página web, entonces repito, www.semanadechilcano.com para celebrar donde tú quieras celebrar, o si no, cómprate un pisco, cómprate una buena ginger ale, como la que nos acompaña, nuestro mixer oficial Britwick, prepara tu chilcano, y a disfrutar, porque Chilcano soy.